A todos nuestros amigos de la mejor FM que están en casa, queríamos recordarles que con AT&T su conexión está más viva que nunca. Recuerda, por tu bienestar y el de los demás, quédate en casa y practica el distanciamiento físico. Lava tus manos por 20 segundos, limpia tu celular y solo comparte información de fuentes verificadas. AT&T te invita a que te conectes este lunes 6 de abril a las 7 en punto a la transmisión en vivo de nuestra cadena hermana EXA con el EXA acústico en casa, con la talentosísima Ana Bárbara a través de las plataformas de EXA en Facebook, Twitter y YouTube. Con AT&T puedes confiar en tu red. México, hagamos esto juntos.